Bote, bote profesional. Vamos a contar hasta 25. Se esconderán los alumnos y los iremos cogiendo. El que pueda golpeará la pelota y los demás se volverán a esconder. ¡25! ¡24! ¡23! ¡22! ¡21! ¡20! ¡19! ¡18! ¡17! ¡16! ¡15! ¡14! Sí, pero va a tener que empezar a correr porque cuando le vean van a empezar a correr. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Qué va a entrar? ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Torre! ¡Torre! ¿Qué vais a ver? ¡Eso va a salvar! ¡Botadón y siguiente! ¡Escaparos! ¡1, 2, 3! ¡Cinco! ¡1, 2, 4! ¡Están w Once O, No, No, No! ¡Vamos! ¡A organisms, que viene desdende! ¡Vamos aproblemas! ¿Qué va a la等ación se va a hacerla? ¡Vamos! ¡Eso es bala de capa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A collones! ¡Incant. este es buenísimo este sitio voy a ir asomándome a ver si puedo salir ¡Monte! 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 ¡Buenísimo!